En este vídeo vamos a ver cómo configuramos la integración con Nova y qué tenemos que esperar de la integración con Nova. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos los drivers de Nova correctamente instalados, es decir, que desde este ordenador podemos abrir el Nova LCT para acceder correctamente a la controladora y ver su configuración. Y una vez eso sea posible, el ADS Perimetral también será capaz de hablar con la controladora y establecer según qué parámetros de funcionamiento. Entonces, nos aseguramos de que la controladora está enchufada al ordenador, nos aseguramos también de que el sistema perimetral está encendido, de que todos los cabinets están encendidos y correctamente conectados y entonces lo que hacemos es, vamos a la configuración y aquí, donde pone Sender Port, vamos y pulsamos Detect. En este punto, vamos a hacer una autodetección para encontrar dónde está enchufada la Sender. Simplemente apretamos Step Detection y esperamos un momento y él nos va a indicar en qué puerto de comunicaciones está enchufada la controladora. En este caso, en este caso, es el COM9. Le damos a aplicar y en este momento nos queda aquí establecido. Por defecto, al iniciar cada secuencia, el sistema va a poner un equilibrio de colores que le indiquemos en el sistema perimetral. Es decir, si no se indica lo contrario en la secuencia, él pondrá siempre el RGB a 50-50-50. Podemos alterarlo a nuestro gusto, ¿vale? Porque ya veremos que las secuencias podrían escoger alguna alteración en el RGB, ¿vale? Directamente en la controladora. Bueno, dicho todo esto, le damos a guardar para que aplique la configuración y veremos que en un momento este LED de color verde, de color rojo, nos pasa a verde. Esto significa que ha conseguido hablar correctamente con los cabinets y es capaz de leer el brillo de los cabinets, ¿vale? La comunicación es correcta. Si pulsamos en el control de brillo, vemos que la parte que hace referencia a la sender está activa. Y aquí podemos nosotros graduar directamente el brillo del sistema perimetral. ¿Entendido? Si tuviéramos varias senders, el sistema de detección las detectaría y el brillo sería enviado a todas ellas, ¿vale? En este momento podemos escoger alterar el balance de color que está aplicando la sender. Eso sí, cuando arranque una secuencia nueva, va a poner los valores que le hemos dicho por defecto, que en este caso eran 50-50-50, ¿vale? Es decir, si nosotros tocamos los colores y lo dejamos de una forma no correcta, al inicio de la siguiente secuencia se va a poner automáticamente donde le hemos indicado. Bueno, pues esto es todo. Esto es todo en este vídeo. Espero que os haya resultado útil. Nos vemos en el siguiente. Gracias.